Entonces sí Dulce María, protagonista de la obra, envió para bienes a su amiga Anaí Quien está con un pie en el altar ¿Ya estás invitada a la boda de Anaí? Todavía no, estoy esperando mi invitación Si vio anillo Qué padre, yo le deseo que sea muy feliz, eso se lo merece Laura Cortés, quien aún lucha contra la anorexia